Levítico capítulo 21 versículo 10 y el sumo sacerdote entre sus hermanos sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de lonción y que fue consagrado para llevar las vestiduras no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos es un mandato que realmente no entendemos no significa nada para nosotros y le pasaríamos por encima hoy día y creer que no tiene ninguna relevancia para nuestra vida pero en los tiempos bíblicos la mejor manera en que expresaban luto dolor quebranto era rasgar o romper sus vestiduras todos se les permitía rasgar sus vestiduras porque simbolizaba un dolor que era muy fuerte soportar lamento que era muy profundo para expresar y era una señal clara y concisa que algo más grande que ese hombre o mujer los había tomado y se sentían absolutamente abrumados el rasgar las vestiduras escuche con cuidado representaban un problema para el cual no había solución alguna está tan roto está tan enredado no hay ninguna respuesta a este dilema y esta escritura dice que si uno es sacerdote en levítico 21 el sumo sacerdote entre escuche porque sobre su cabeza fue derramado el aceite de la unción él no rasgará sus vestidos todos los demás podían pero bajo el antiguo pacto el sacerdote tenía algo que todos los demás no tenían para tratar sus problemas todos los demás que atravesaban tragedias tenían que tratar con ellas por fuera del arca por fuera de la presencia por fuera de donde estaba dios y de donde estaba asunción bajo el antiguo pacto dios habitaba entre el lugar santísimo y sólo un hombre el sumo sacerdote podía entrar un día al año y dios dijo porque el sumo sacerdote tiene la unción del espíritu santo sobre él y porque el sumo sacerdote tiene acceso a la presencia de dios quien no enfrenta ningún dilema que tenga que rasgarse los vestidos si rasgamos nuestros vestidos lo que dios estaba diciendo lo que dios le estaba diciendo al sacerdote es si te rasgas tus vestidos porque tú tienes la unción del espíritu santo y porque tienes acceso a mi presencia si te rasgas tu vestido estás dando por entendido que algo más grande y mayor que yo y yo te prohíbo que hagas eso tú no tienes el lujo de la desesperación sacerdote puede tener un día malo puede pasar momentos difíciles pero cuando todo está dicho y hecho tú entras a mi presencia levantas tus manos sabes que yo estoy por ti sabes que yo derramaré una unción fresca sobre ti pablo fue honesto cuando relató en detalle estoy atribulado por todos lados más no desesperado estoy perplejo pero no desamparado estoy derribado pero no me voy a rasgar el vestido no estoy solo gracias sean da dios quien siempre me hace vencer en todo lugar no debo poner mi corazón sobre mis pérdidas y enfocarme en mis problemas he de enfocarme en las promesas y poner mi corazón en dios y su bondad y su fidelidad y de alguna manera él va a obtener gloria de mi situación no lo entiendo no tengo que entenderlo no me hagas rasgar mis vestidos con preguntas de por qué me está pasando esto quizá nunca sepa pero confiaré en él hasta morir ahora cierro con esto no pudieron rasgar su vestido pero había un velo que era tan grueso de acuerdo al historiador josefo que necesitaría de 12 caballos por ambos lados jalar ese velo y partirlo el velo separaba al pueblo y a cualquiera de la presencia de dios donde estaba el arca del pacto pero cuando jesús murió la biblia dice que el velo del templo fue rasgado de arriba abajo dios bajó y dijo no pudieron rasgar los vestidos de mi hijo diablo pero voy a rasgar este velo que ha separado a las personas de la escuche del acceso a mi presencia y la santa unción del espíritu santo que los hará salir de cualquier cosa yo los ungiré para lidiar con presión los ungiré para lidiar con lamento los ungiré para les daré el óleo de gozo por tristeza y luto cuando pasen por pérdida cuando entierren a un ser querido cuando sufran quebranto y dolor cuando reciban noticias de cáncer o cualquier tragedia no van a rasgar sus vestidos van a venir corriendo por el velo rasgado a mi presencia tienen acceso porque son mis hijos y yo derramaré mi aceite sanador sobre ellos